El Tribunal resuelve, primero, no hacer lugar por unanimidad a la nulidad de todo el proceso contra Pablo Alejandro Márquez solicitado por la defensa, artículos 184, 185, inciso tercero y concordantes del Código Procesal Penal. Dos, declarar por unanimidad a Pablo Alejandro Márquez, autor responsable de los delitos de abuso de autoridad continuada y coacción continuada, primer hecho, Código Penal, artículo 45, 55, contrario censu, 248, 149, segundo párrafo, en concurso real. Código Penal, artículo 55, abuso de autoridad, segundo hecho, Código Penal, artículo 248, abuso de autoridad, tercer hecho, Código Penal, artículo 248, abuso de autoridad, cuarto hecho, Código Penal, artículo 248 y coacción, quinto hecho, Código Penal, 149 bis, segundo párrafo, todo en concurso real, Código Penal, artículo 55, e imponerle la pena de tres años de prisión, con inhabilitación especial, por el término de seis años, para ejercer cualquier cargo o empleo público. Inhabilitación absoluta, por el mismo término, con accesorios de ley y costas, artículos 5, 9, 19, 20 y 20 bis, inciso primero. Primero, 12, 29, inciso tercero del Código Penal, 505, 550 y 551 del Código Procesal Penal, y ordenando, por mayoría, su inmediata detención, artículos 412 y 411, a contrario censu del Código Procesal Penal. Dos, remitir copia de la presente al señor fiscal de instrucción, que por turno corresponda a los fines de la investigación de posibles hechos delictivos perseguibles de oficio. Artículo 152 del Código Procesal Penal. Artículo 152 del Código Procesal Penal.